CYCLES 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 creo que siempre lo puedo explicar mejor con un ejemplo se cuenta que si tu estuvieras como en un en un lugar en donde hay montaña entonces es como se ve todo como que suben y bajan las cosas y como que no hay superficies continuas, sin embargo si te vas al espacio y ves a la tierra se ve perfectamente circular es un poquito la misma idea cuando tu tienes ciertos temas en los que no puedes dejar de pensar porque todo es complejo, si te alejas un poco puedes ver el total CYCLES lo que hace es reflexionar acerca de que pasa cuando estas dentro de una serie de ciclos de vida, cuando estas dentro de ellos parecen como todo caótico, no entiendes que es y lo único que ves son solamente destellos por todos lados, pero a la hora que te sales de él y que tomas otro punto de vista fuera de eso, que parece ser caótico, comienzas a hacer todo sentido y lo ves perfecto La pieza CYCLES como que encierra muy bien toda esa idea de que todo es en círculos todo se conecta al final como que los puntos se hablan entre sí y cuando conectas unas luces con otras y además se multiplica por todas las circunferencias que involucran a la pieza pues entonces se ve una cosa monumental CYCLES tiene son 17 lásers multicolor les llaman proyectores láser en donde puede generar gráficos o figuras ese tipo de cosas quisimos usarlos de una forma en donde estén sus rayos estén confinados a un espacio controlados todos desde dos computadoras centrales es más bien una secuencia musical realmente es un programa que se llama Live en donde ponemos ciertos clips midi y esos clips midi van detonando los clips de láser para CYCLES lo que quisimos hacer fue hacer una colaboración con músicos y artistas electrónicos mexicanos e internacionales entonces a través de nuestras redes contactamos a una serie de músicos que ellos quisieran colaborar con nuestra pieza y posteriormente les dimos como una tarea a los músicos de escribir una pieza de mínimo 30 segundos es como una especie de reto para ellos también es como poder construir una abstracción musical para poder ser visualizado en CYCLES es padre porque es el mismo software el que está hablando con los lásers y el que está hablando con los sintetizadores entonces de esa manera el mismo midi que es igual de señales que yo mando a los sintetizadores a la vez se van a la a esta esfera de láser entonces es muy chistoso porque puedes tocar música y a la vez estar viendo como lo que pasa en las esferas no trato de no tomar como cosas que ya estén hechas lo que hago es crear mis propios instrumentos en un programa los programo desde cero ya sea sintetizadores generadores de onda ruidos clics no sé entonces todo eso ya que está dentro de un programa que yo hago como yo quiero que funcione ya lo voy ruteando hacia otro programilla que se llama live solamente para hacer como la muestra que hicimos hacer algo un poco o sea ellos ellos querían hacer algo muy abstracto porque es una pieza que debe ser como muy imponente y nuestra música realmente es más funk y con beat y es como muy feliz y con voces y demás y esta vez hicimos algo más en el camino hacia lo abstracto intenté hacer algo que tuviera impactos muy fuertes un ritmo como muy dominante con impactos definidos y fuertes para que ellos pudieran extraer de esta composición los elementos más sobresalientes y se pudiera hacer algo padre con la estructura tridimensional y la parte que yo hice fue una pequeña colaboración con un nuevo instrumento al que estoy empezando a aprender que es el término la aportación que yo quise tener era como hacer un sonido que no supieras identificar si fuera como de otro mundo por ahí decir y es como muy fuerte cada sentimiento que puedes hacer en la música la luz es un poco más abstracta tiene la capacidad de comunicar por supuesto pero cuando primero generas la parte de lo que quieres sentir es más fácil interpretar un tema visual que interpretar un tema auditivo a través de un tema visual entonces empezó primero la música habla de los ciclos tiene muchos ciclos internos así como cuando nosotros hablamos comemos la boca o cuerpadeamos o respiramos nosotros estamos compuestos de muchísimos ciclos pequeños que van a diferentes vibraciones y la pieza también tiene todos esos ciclos grandes chicos dentro de ella lo que esperamos es que la gente se inspire creo que eso es lo que siempre hacemos creo que para nosotros la inspiración también la vemos como un ciclo otra vez y Cycles también no solamente un ciclo significa un ciclo de vida sino un ciclo también de inspiración si algo que te inspira te hace crear algo a la vez tú que creaste algo inspiras al siguiente y empiezas a hacer otro nuevo círculo ahí no 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 no